Hablemos de Salud es presentado por ADERAMA, la mayor asociación de residenciales del Uruguay. La salud nos convoca y una vez más estamos aquí, junto a nuestro equipo de profesionales, para brindarles la mayor información posible sobre los temas en salud más relevantes, como por ejemplo el que hemos seleccionado para iniciar el programa del día de hoy desde el Hospital Maciel. Previo a que el paciente suba al quirófano, trasladamos al paciente al tomógrafo y con un procedimiento muy poco invasivo colocamos un arpón, un artificio metálico, del nódulo hacia la piel, lo cual permite que el paciente cuando luego suba a bloque quirúrgico, con una cirugía menos invasiva, menos mórbida y en menor tiempo se logren acceder y resecar nódulos de pequeño tamaño, que de otra manera serían muy difíciles de localizar en el tórax, justamente por su tamaño y por su densidad. Ahora, brindamos este servicio en el tomógrafo del Hospital Maciel e incluimos a toda la población de ACE, de todos los usuarios, tanto de Montevideo, la zona metropolitana y el interior. Aquí vemos pacientes de toda la red de ACE del país, en conjunto con los cirujanos de tórax y el equipo de oncólogos, atendiendo pacientes de toda la red de ACE de Montevideo, zona metropolitana y del interior, pacientes que nos llegan, nos refieren, en este caso los cirujanos de tórax, para realizar biopsias, drenajes, marcados prequirúrgicos e intervenimos en el algoritmo diagnóstico de las distintas patologías del tórax que los pacientes presentan. Residencial Casa Gaudí, 099-186-886, Avenida Francisco Soca, 1480. En esta oportunidad, el doctor Félix Vargas nos brinda consejos para prevenir piedras en los riñones y así lograr tener una vida sana y saludable. Aumentando la cantidad de líquidos que tomas al día, de preferencia agua natural. Se recomienda 2.5 litros diarios de consumo de agua natural en pacientes, ojo, pacientes sanos. Si tienes una insuficiencia renal, insuficiencia cardinal congestiva y te restringieron los líquidos, es totalmente diferente. Pero una persona saludable, 2.5 litros de agua diarios, pero de manera distribuida durante el día, te ayuda a prevenir la formación de piedras. Los cristales se diluyen, evitas que se formen estas piedras. Otra de las medidas es restringir un poco el consumo de oxalatos. ¿Qué alimentos tienen los oxalatos? Principalmente las proteínas animales. ¿Qué proteínas animales? Puede ser mariscos, puede ser algunas carnes, algunos alimentos como las fresas, el chocolate, un poco el brócoli, un poquito las espinacas, pero principalmente las proteínas de origen animal. Entonces es restringirlas, no necesariamente evitarlas o hacerte completamente vegano. Si tú estás tomando más de 2.5 litros diarios de agua, una dieta mayormente vegana, eso te puede ayudar. Otro factor muy importante es la actividad física. Es muy importante mantenerte con actividad física, ya que una de las principales causas de la formación de piedras es la éstasis urinaria, o es la inmovilidad. Gente que está mucho tiempo inmóvil, tiene más propensión a formar piedras en las vías urinarias. Hay que estar continuamente activo, el caminar frecuentemente. También otro de los factores es el consumo de sal. También restringir el consumo de sal, ya que el sodio aumenta la agregación de estos componentes, que es el oxalato y el calcio, aumenta la formación de piedras en vías urinarias. Por eso es importante restringir el sodio. Otro de los factores que también tenemos que tener mucho cuidado es la cuestión de la obesidad. La obesidad también provoca algunos problemas como diabetes mellitus, también está asociado con diabetes mellitus, y la diabetes aumenta la oxaluria y la hipercalciuria, es decir, tiras más oxalatos y calcio. Y además aumenta la posibilidad de que te presentes piedras de ácido úrico. En muchas ocasiones la orina es un poco más ácida, y esto te lleva a más litos o piedras formadas de ácido úrico. Entonces es muy importante seguir todas estas medidas. Las bebidas azucaradas, por ejemplo, es otro factor de riesgo que debes evitar. Evitar las bebidas azucaradas, porque las bebidas azucaradas provocan obesidad, y además estos alimentos procesados contienen sodio, y en el caso de los refrescos de cola, contienen ácido fosfórico, lo cual puede aumentar la formación de piedras. Por eso es muy importante lo que estás metiendo a tu cuerpo, lo que estás consumiendo es muy muy importante. Y también cuidar mucho que no tengas infecciones de vidas urinarias. Hay algunas infecciones de vidas urinarias, algunas bacterias que provocan esas infecciones, y nos pueden provocar piedras en las vidas urinarias. Una de estas bacterias se llama Proteus mirabilis. Esta piedra forma también piedras infecciosas, y algunas piedritas de oxalato, de calcio, de ácido úrico, pueden mezclarse con bacterias y formar piedras. Entonces, si vemos en resumen, la principal medida profiláctica, o la principal medida de prevención, es aumentar el consumo de agua más de 2.5 litros diarios. Dos, aumentar la actividad física, evitar la éstasis urinaria, estar continuamente activo, hacer ejercicio. Tres, disminuir la cantidad de oxalatos, que están en los alimentos, sobre todo alimentos de origen animal. Cuatro, la cuestión de los refrescos de cola, evitarlo al máximo por el ácido fosfórico. Cinco, tratar de seguir acudiendo con tu médico. A algunos urólogos contamos con ultrasonidos, podemos revisar las vidas urinarias, ver que no haya ninguna alteración que te pueda predisponer con piedras. La prevención con tu urólogo, acudiendo cada cierto tiempo, te puede ayudar a prevenir las piedras. Y si ya tuviste piedras, sobre todo si ya tuviste piedras, con mayor razón. Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Respondiendo a sus interrogantes, compartimos este informe sobre las lesiones en manos. Son de las lesiones más frecuentes en traumatología, una consulta de guardia habitual. Pueden ser por accidentes de trabajo, accidentes domésticos, o también en algunos deportes de contacto. Van desde cortes, aplastamientos, o a veces desgarros, o combinaciones de estas. También el paciente se puede acudir con una amputación parcial o completa de un dedo. Lo importante es que ante este tipo de lesiones, lo que hay que hacer es limpiar la herida con agua limpia, cubrirla o hacer un vendaje compresivo y acudir rápido a la guardia. Dentro de lo posible, llevar el miembro en elevación por arriba de la altura del corazón para evitar dolor o a veces un entumecimiento de la zona. Son heridas que, como la punta del dedo, tienen una rica inervación sensitiva. Si no son tratadas adecuadamente, pueden dejar una discapacidad o una deformidad, o incluso a veces puede crear una disfunción o una disabilidad importante de la mano. Este tipo de lesiones puede comprometer el pulpejo, la uña o lecho unguial y también la falange, o sea, la estructura ósea del dedo. Por eso la importancia de acudir a la guardia en el momento y realizar una correcta evaluación. El tratamiento apunta a recuperar el largo del dedo habitualmente, la función y la sensibilidad de la mejor manera posible. Por eso son procedimientos que debe realizar un especialista en mano. Info Residenciales, el buscador de residenciales más importante del país. www.inforesidenciales.com.uy Centro de Salud Palas Atenea Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación La seguridad del adulto mayor en residencial y casa Gaudí es vital para prevenir accidentes, es vital para prevenir accidentes, caídas y situaciones de riesgo que puedan comprometer su salud y bienestar. Les garantizamos a las familias un espacio adaptado y seguro que protege la integridad física para que tengan una vida plena y sin preocupaciones. Residencial Casa Gaudí 099-186-886 Aderama Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay Infórmese al 099-107-950 El doctor Sebastián Lema nos dice cuáles son los trastornos mentales que nos llevan a una consulta. Ciertos trastornos frecuentes fundamentalmente depresiones y ansiedades son una de las causas de morbilidad más importante de malestar entonces es una de las situaciones que más llevan a problemáticas ausentismo o limitaciones en la persona entonces hoy en día como el primer nivel de atención o el acceso a los sistemas de salud en general está dado por sintomatología depresiva ansiedad e insomnio serían como las causas más frecuentes de acceso o de consulta. Muchas veces en el ámbito más de las satisfacciones de las personas el ámbito laboral en el sentido de la gratificación de la productividad o de sentirse útil implica en el ámbito laboral. Por ende, muchas veces lo laboral es como la etiología o la causa de las problemáticas. Entonces, por ende muchas veces son respuestas que no requieren digamos una asistencia médica pero que sí requieren tener ciertas consideraciones. Por un lado considerar ese ámbito del bienestar de la persona global y por otro facilitar el tema de la consulta o habilitar la consulta o la manifestación de ciertos malestares en el ámbito laboral por lo que ocupan y por la implicancia que es en la persona. Por eso es que se insiste mucho que en los adultos el trabajo y en los jóvenes la educación es como el lugar en donde se puede llegar a acceder a algo que es tan frecuente o prevalente. Creo que hay una idea general de consulta de psiquiatra si espero o no recibir medicación y en realidad la formación implica de que por un lado una de las cosas iniciales es hacer una entrevista y conocer a la persona para ver primero qué es lo que tiene qué síntomas tiene y si eso implica una problemática y cuál es el abordaje principal. Porque creo que lo que hay que salir un poco es que toda consulta implica un tratamiento farmacológico o que toda consulta implica un diagnóstico y en realidad es la consulta. Obviamente el psiquiatra es más especializado pero ya sea la consulta con medicina o con psicología implica evaluar si lo que le pasa a uno tiene una justificación de un tratamiento ya sea psicoterapéutico ya sea farmacológico o alguna intervención psicosocial a veces son cosas simples como algunas pautas puntuales por ejemplo en el insomnio a veces son pautas puntuales a veces ejercicio entonces lo que se debería esperar es tener conocimiento de la situación y esperar una devolución y una discusión en base a qué es lo que le sucede a la persona y a partir de ahí ver cuál es el camino a seguir para el abordaje más adecuado. Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Es muy frecuente es muy frecuente que las mujeres usen extensiones para mejorar su estética pero deben saber que el uso excesivo de las mismas pueden causar problemas en la salud capilar así lo expresa la doctora Gabriela Novello Las extensiones de forma crónica van a generar con el correr del tiempo una tracción a nivel del vulvo piloso Hay diferentes métodos tracción en diferentes mechones tracción puntual en dos o tres pelitos o el uso de las cortinas todas ellas van a generar un peso a nivel del vulvo piloso que ese peso genera una alteración morfológica del mismo con una sustitución del vulvo piloso por tejido fibroso Cuando sucede esto ahí hay pérdida de forma crónica del pelo en donde ya no hay vulvo piloso y la recuperación del mismo no se va a lograr de forma natural Es importante que sepas esto que el uso excesivo de las extensiones lleva a una alopecia cicatrizal o sea una pérdida crónica del pelo a nivel del cuero cabelludo que la única forma de resolverla en primer lugar es erradicando la extensión y por el otro lado es realizar un implante capilar en el caso de que estés con un uso que no sea tan crónico que sea transitorio que sea algo puntual lo que te aconsejo es que la vayas dejando porque te genera una debilidad en el pelo te va a generar una patología en el pelo entonces para evitar esto te aconsejo que dejes las extensiones y que en vez de estimular tu propio pelo con mesoterapia con la administración de fármacos para mejorar la vitalidad del vulgo epiloso con plasmar con plaquetas que hagas todos los procedimientos que le den a tu cabello más vitalidad más volumen más densidad y que puedas lucir tu cuero cabelludo y tu pelo de forma natural eso es lo que le va a dar un embellecimiento a tu rostro un embellecimiento a tu pelo así que es importante que sepas que el uso de extensiones genera un problema de salud capilar que si estamos a tiempo podemos resolverlo con tratamiento médico para mejorar el mismo y si ya llevas años con el uso del mismo déjalo para poder recuperar lo que esté vital esté atrofiado y que se le dé vitalidad y si en el caso que ya quede una alopecia cicatrizal quiero que sepas que se puede resolver con un implante capilar Residencial Casa Gaudí 099-186-886 Avenida Francisco Soca 1480 Consultamos a nuestro asesor el doctor Juan Andrés Cabrera para saber si en las articulaciones que producen dolor se puede aplicar ácido dialurónico para mejorar estas dolencias La viscosuplementación es la aplicación de sustancias viscoelásticas en aquellas articulaciones que tienen inflamación y que de esa forma producen dolor Las articulaciones son la unión de dos huesos y para que dos huesos no se empiecen a friccionar entre ellos entre medio tiene que haber un aceite Cuando tenemos pérdida de ese aceite se genera inflamación La aplicación del ácido dialurónico en esas articulaciones que tiene una disminución de ese aceite es muy efectivo porque lo que produce es una disminución de los mediadores de la inflamación y de esa forma disminuye el dolor O sea que por un lado lo que logra la aplicación del ácido dialurónico en esa articulación afectada es disminuir la inflamación disminuyendo el dolor y a su vez produce una regeneración del tejido conectivo o sea del cartílago de esa suspensión de ese aceite que como decíamos anteriormente estaba disminuido o estaba afectado Al aplicarlo en esas articulaciones afectadas lo que se logra es una disminución de la inflamación mejorar la movilidad o sea reducir la rigidez de esa articulación y por otro lado también lo que hace es disminuir el dolor a ese nivel En el intervencionismo en dolor la aplicación del ácido dialurónico lo utilizamos para el tratamiento de dolores de diversas articulaciones como ser la articulación de la cadera la articulación de la rodilla la articulación del hombro las diversas articulaciones pequeñas que tenemos en los pies y en las manos y lo que logra como lo habíamos comentado es un gran efecto antiinflamatorio y con una gran disminución del dolor haciendo que el paciente tenga una mejor movilidad una menor rigidez y de esa forma una mejor calidad de vida Info Residenciales el buscador de residenciales más importante del país www.inforesidenciales.com.oy Deporte y calorías La actividad física y los deportes favorecen la salud y el bienestar fortalece el sistema inmune mejora el estado de ánimo reduce la posibilidad de enfermedades cardiovasculares ayuda a dormir bien además hacer ejercicio con regularidad te ayuda a mantener un peso adecuado gastando las calorías que consumes en los alimentos elige un deporte o actividad física que te agrade cuida tu dieta y toma en cuenta las calorías que se gastan por hora en cada disciplina Cuando usted ingresa a Círculo Láser ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión siempre con un plan al alcance de su mano nos vemos en Círculo Láser Adorama somos la Asociación de Residenciales del Uruguay brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales cursos de capacitación talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099 107 950 www.aderama.org el bienestar físico y emocional del adulto mayor en Residencial Casa Gaudí es fundamental para garantizar una mejor calidad de vida prolongar su independencia y fomentar su felicidad contribuyendo a un envejecimiento activo y pleno Residencial Casa Gaudí 099 186 886 Avenida Francisco Soca 1480 Inforresidenciales el buscador de residenciales más importante del país www.inforresidenciales www.inforresidenciales.com.oy La menopausia es una etapa que transitamos todas las mujeres y que produce grandes cambios en el organismo incluyendo en la salud bucal es por ello que consultamos a nuestra asesora la doctora Laura Sánchez para que nos hable sobre este tema Entre los 45 y 55 años es el rango de edad que las mujeres padecemos de menopausia luego que se termina la última menstruación pasado 12 meses es cuando empieza la menopausia es una etapa totalmente fisiológica y totalmente normal dentro del desarrollo de la mujer pero si tenemos que tener en cuenta todas las consecuencias a nivel hormonal que van a suceder en todo nuestro organismo y en esta oportunidad vamos a hablar de los cambios que llegan a nivel bucal vamos a tener una disminución en nuestra producción de hormonas sobre todo de estrógenos y de progesterona esta disminución va a tener cambios a nivel de lo que es la calidad tanto de tejidos blandos de piel y miposa como también de tejidos duros vamos a observar en la boca una serie de cambios y enfermedades que se pueden padecer o no pero si es importante conocerlas saber los síntomas para si en algún momento tenemos alguna de estas características concurrir de manera temprana a un especialista para poder prevenir y tratarlas adecuadamente a nivel bucal uno de los primeros síntomas es la gingivitis descamativa nuestras mucosas tienen una capa de queratina que es lo que le da el recubrimiento y la fuerza a nuestras mucosas ante los estímulos de roce cuando nos cepillamos los dientes cuando comemos algún alimento duro mordemos una manzana esa encía se va a empezar a adelgazar y va a perder esa capa de protección de queratina entonces vamos a ver una encía más suave rojiza que puede sangrar y que empieza a disminuir y genera retracciones las retracciones vamos a recordar que es cuando empieza a aparecer el cuello del diente dental generando también consecuencias tanto de sensibilidad como caries o en esos espacios retención de alimentos todos estos cambios se van a ir produciendo por la diferencia de hormonas que causan también en este caso esta gingivitis descamativa otra de las patologías que podemos tener es la serotomía recordemos la serotomía es la falta de saliva la sensación de boca seca y ardor en nuestra cavidad bucal como consecuencia la saliva es muy importante porque recuerden que tiene la acción de barrido y además la capacidad buffer de amortiguar y también tiene monoglobinas que son muy importantes para la defensa entonces vamos a tener una barrera de defensa disminuida a su vez no vamos a tener saliva para poder cumplir con todas las funciones de la boca tanto así como la degustación de alimentos y muy importante la litosis que es el mal aliento para ello podemos recurrir a saliva artificial o también a remedios caseros que generan saliva pero siempre hay que consultar previamente al médico especialista otro de los síntomas que podemos encontrar es el síndrome de la boca ardiente esto realmente causa mucha incomodidad a nuestras pacientes es una sensación de ardor y picazón permanente en la boca que hace que nuestras pacientes consulten porque realmente les genera mucha incomodidad también tenemos un adelgazamiento en todas las mucosas por lo dicho anteriormente y en consecuencia formación de caries radiculares estas caries radiculares pueden llegar a ser mortales ya que generalmente son caries muy profundas porque tenemos un acúmulo de características no tenemos saliva hay retracciones o sea que los cuellos están expuestos se genera acúmulo de comida y toda esta sumatoria de cosas hacen que se generen caries muy profundas que algunas veces es muy difícil de poder reparar llevando a la pérdida dental por eso es importante tener en cuenta y conocer estas características saber que estamos entrando a una edad de menopausia con muchos cambios hormonales y no restar importancia a lo que está demostrando la boca porque recuerden que la boca también es un espejo de todo el organismo entonces en la boca vamos a detectar previamente enfermedades que nos van a servir para prevenir un mal en todo nuestro organismo vamos a ver a nivel bucal cómo podemos prevenir y ayudar por supuesto que lo fundamental es tener una extremada y muy buena higiene bucal también debemos coordinar y consultar a un médico especialista tanto sea un endocrinólogo el ginecólogo un dermatólogo por qué no un psicólogo además del odontólogo porque como les dije recién todas estas manifestaciones repercuten a nivel de nuestro cuerpo en general a nivel de la cavidad bucal tenemos que extremar las medidas de higiene usar hilo dental si tenemos muchas restauraciones en boca fundamental el uso de un enhebrador si tenemos acceso a un irrigador bucal a un water peak a un sistema de barrido también ayuda mucho en lo que es toda la higiene un enjuagatorio bucal para tener antisépticos y además la sensación de una boca fresca y cuidada y concurrir por lo menos dos veces al año a un odontólogo puede ser un odontólogo general o si ustedes ya ven que tienen alguna de estas patologías ir a un especialista como un periodoncista pero importante siempre acudir a un médico para consultar siempre vamos a recordar que prevenir es la mejor manera de podernos mantener en salud y con todos estos síntomas cuando aparecen la prevención temprana es la mejor herramienta que tenemos para prevenir una enfermedad Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Hugo Giordano nos habla sobre su trabajo en el laboratorio y nos dice cómo es la forma de diagnóstico con tecnología de avanzada en la Fundación Pérez Escremini la Fundación cuenta con dos laboratorios donde procesamos las muestras tanto para diagnóstico de los chicos como en su seguimiento que es tan o más importante que el propio idioma como te contaba yo al principio trabajaba desde fuera de la Fundación aportando simplemente los datos del laboratorio recibía un tubo con un nombre que me podía imaginar el niño pero no no lo conocía y uno de los desafíos más grandes que tuve fue cuando entré a trabajar aquí dentro de la Fundación y empecé a ver sus caras esa preocupación ese sufrimiento familiar pero aprendí también a ver que los chicos nos enseñan muchas cosas ellos tienen una manera mucho más natural de encarar su problema y le ponen un plus a su recuperación por ese lado yo pienso que aquí es un lugar donde se aplana bastante las diferencias entre lo público y lo privado porque si bien es un lugar privado nosotros le brindamos el servicio a ACE y eso no tiene costos con lo cual el nivel de excelencia que hay en esta Fundación es parejo para todos quienes se atienden aquí el progreso de la ciencia y sobre todo la ciencia médica es vertiginoso necesariamente tenemos que estar ayornando los conocimientos y ayornando el equipamiento tenemos gente que está permanentemente ayornándose y este y logramos de esa manera mantener un nivel que anda en el entorno del 80% de curación que pretendemos mejorar ese 20 ese 15% que queda por fuera del 80% para ese tipo de pacientes hasta hace poco no había recursos posibles hoy en día logramos una tecnología de punta en este momento que es el CAR-T y que tiene la potencialidad de destruir el tumor y ese 15 20% que dábamos por perdidos ya no son tan así y a eso apuntamos este tipo de cosas es lo que motiva al equipo que siempre estamos buscando avanzar en un área como Latinoamérica que no es no es fácil tuve la suerte de trabajar en algo que me gusta me motiva y creo que he sido muy afortunado en ese sentido Residencial Casa Gaudí 099 186 886 Avenida Francisco Soca 1480 y finalizando este programa nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes su preferencia y compañía y recordándoles que los esperamos aquí la próxima semana en Hablemos de Salud Gracias